Voy a cantar un tema promocional de mi disco, se llama Impactante Sonando por allí en la emisora de aquí en el oriente del país Y se lo voy a cantar con mucho cariño especialmente para las damas, las mujeres Lo más bello que existe, las mujeres Y una plaza de los caballeros para las mujeres, vale, no de los caballeros, un aplauso para ellas Con esos ojos tan lindos y radias la noche oscura El que conquiste tu amor tendrá una vida segura Que belleza de mujer, el creador de la natura Que hoy se permitió pintar a tierra con tu hermosura Esa carita impregnada de ternura Me haces vibrar de alegrías y vaciar mis amarguras En fin, con ese motivo de cualquier investidura Ricas y pobres desean tener tu esbeltura Tu rostro es angelical, tus manos son la ternura Que carician el cantar de un poeta y su escritura Para las mujeres con mucho cariño, vale Lo más bello Tema por emocional Arpa viajera, maestro Aliguerra Con ese estampo impacta, te asemejo a mi llanura Dios de colmo de grandezas, que tierna, noble y tan pura Un hombre con su presencia, reviste sus tachaduras Y hace sentirlo en el mundo, el dueño de las alturas Esa sonrisa enlaza tu encejadura Tu piel es de marcelana, perfecta tu dentadura Tú eres la excelsa creación, la más valiosa escultura El que te mire, tan cerca no se satura Puede pasar hasta un siglo, contemplando tu figura Fíjate como estoy yo, al borde De la locura Impactante para todos ustedes con mucho cariño Promocional de mi disco Una maravilla